Gracias por complacer los temas de Superbandón Pobreza 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 la pista, baile, bailele, ingeniero, Paco Francisco Escalante, que bárbaro, que bárbaro. Vuelta, vuelta, pa' cariño, que yo te agarro cansado, y muy cansado, claro. Vuelta, vuelta, pa' cariño, que yo te agarro cansado, y muy cansado, y muy cansado. Y esto para toda la parejita Bailando al centro de la pista En esta bonita noche Y para el festejado Felicidades A para Jaime Castillo Cortés Sigue bailando Grabaciones, grabaciones Pobreza, pobreza Y salen los shots Fotos, fotos, fotos ¡Ah, Bárbara! ¡Eso! ¡Ah, T-T-T-Tay! ¡Vamos ya! ¡Aguas y quemas! ¡Siete pasos, siete pasos! ¡Y ni uno ni más! ¡Es pobreza y nada más! De dos temas que estaban solicitando El pajarito picón ¡Qué bueno que se están bailando!